La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada tres, es decir, 35% de mujeres en el mundo, han sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Los más de 200 casos denunciados, en lo que va corrido del año en Cartago, sobre violencia intrafamiliar contra las mujeres, permiten deducir que este delito está lejos de acabarse. No, la verdad, el índice de violencia ha sido aumentado, pues he recibido muchísimas denuncias. Lo que va del año van como 215 denuncias de violencia intrafamiliar, en su mayoría a mujeres. Pues no les habría de decir exactamente, Carol, si es que ha aumentado la violencia o simplemente es que la gente está teniendo más conciencia de hacerse respetar y de hacer valorar sus derechos como mujeres, que nadie, ningún ser humano, ningún hombre, tiene el derecho de maltratarlas o de violentarlas en alguna forma. Entonces, puede ser que haya aumentado o que las mujeres ya sean más conscientes de que hay leyes y que las leyes se hacen valer. Y aunque también se presentan agresiones de la mujer contra el hombre, la comisaría atribuye a un tema cultural el que haya tan pocos casos denunciados. Yo pienso que, de pronto, lo del maltrato hacia los hombres, eso es un tema cultural. Desde que estoy a cargo de la comisaría, he recibido cuatro o cinco denuncias de hombres que se sienten que han sido maltratados de cualquier forma por parte de su pareja, es mucho. Como les decía antes, eso es un tema cultural. Ellos posiblemente no denuncien, yo no digo que no sean maltratados, sino que ellos no denuncian porque como estamos en una sociedad machista, ellos podrán sentir pena, vergüenza, bueno, mucho prejuicio pueden tener con respecto a sentir que pena, que se den cuenta que mi mujer me pega o que pena que mi mujer me maltrata verbalmente. Entonces, por eso no prosperan muchas denuncias en contra de maltrato hacia los hombres. Para propiciar cambios duraderos, es importante que se promulguen leyes y se formulen políticas que protejan a la mujer, que combatan la discriminación de la mujer, que fomente la igualdad de género y que ayuden a adoptar normas culturales más pacíficas. Las autoridades están dispuestas a escuchar todas las denuncias. Siempre que, por ejemplo, hay una discusión en el interior de un hogar, entonces los vecinos llaman, vea que hay un escándalo, vea que hay un problema, entonces la policía llega, ellos toman el reporte, tratan de calmar la situación, toman el reporte y al otro día o si es un fin de semana, al lunes llega el informe a la comisaría y por medio del oficio se inicia el proceso.